Yo me distancié del PAN hace varios meses porque tengo diferencias de pensamiento. No es el PAN que yo conocía muchos años de la doctrina. Y bueno, la verdad es que ahorita, hace muchos meses que renuncié, no pertenezco al PAN, porque a veces siguen diciéndole, no, no pertenezco al PAN, estoy alejada de ellos porque me falta coincidir en muchas cosas. He encontrado un gran respaldo en el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le agradezco todo el apoyo que dio cuando yo fui presidente municipal. Yo le presenté 25 proyectos y todos fueron aceptados. Y hoy en Reynosa hay bibliotecas, hay parques, hay polideportivos y calles que la gente disfruta gracias al apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que reconozco que es un presidente con una visión municipalista, que a mí me admira muchísimo y me da mucho gusto porque creo que el centro del desarrollo de los países es el municipio. A mí, yo ahora que vengan los tiempos, porque tú sabes que esto es todo legal, voy a tomar una decisión. Me gusta mucho, mucho, como te digo, la forma de gobernar del presidente Andrés Manuel porque es municipalista y yo coincido con él en muchas cosas. Y bueno, yo voy a estar preparada para tomar esa decisión, para participar desde cualquier trinchera, sea esta o sea la que sea, para seguir dando lo más que pueda por mi ciudad, por mi familia, por mi estado, por mi país. Yo creo que todos, todos los ciudadanos de Tamaulipas, si ponemos lo mejor de nosotros desde la trinchera en que estemos, vamos a hacer que Tamaulipas sea uno de los mejores lugares para vivir de este país porque lo tiene todo, empezando por su gente.